Buenas tardes, soy Luis González, director de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que trabaja en las naves que están allí, Casa del Lector. Aprovecho para darle la bienvenida a todo el mundo. Yo decía a las personas que nos acompañan que yo al principio cuando empecé a trabajar aquí venía siempre con corbata y la gente me sacaba fotos como un elemento exótico. Y hoy me he puesto la corbata porque venía el ministro y ha venido sin corbata. Entonces, más allá de esto, no quiero ocupar más tiempo y voy a proceder a presentar tres proyectos muy interesantes a los responsables que nos van a ir comentando en lo que consisten, con la idea de dejar un tiempo después para que se puedan hacer preguntas a los presentadores. La primera persona que va a intervenir es David Bravo, en nombre del Premio Europeo del Espacio Público Urbano del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el querido CCCB. El Premio Europeo del Espacio Público Urbano es una iniciativa bienal del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, nacida con el fin de reconocer y difundir las mejores obras de creación, recuperación o transformación de espacios públicos en las ciudades europeas. Asumiendo las ambigüedades inherentes a la noción del espacio público, el Premio es el único en Europa que reconoce y promueve un espacio a la vez público, es decir, abierto y de acceso universal y urbano. Se distingue así de otras iniciativas centradas en la figura del arquitecto y de los premios consagrados al paisaje para poner de relieve el carácter relacional y cívico del espacio típicamente urbano. David Bravo va a hacer una presentación y además de esto hay un sitio web en el que se puede descubrir información sobre esto. A mí me ha interesado mucho, no conocía, lo confieso, el premio y me ha parecido una idea brillante y muy oportuna. David, cuando quieras empezamos a escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro. Esta mañana me lo he pasado muy bien, he aprendido muchas cosas. Y, bueno, como decía Luis, vengo en nombre del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es un equipamiento de escalada metropolitana en cuyo ADN está la idea de ciudad. Es un lugar, un espacio de encuentro que se dedica a pensar en la ciudad desde muy distintas ópticas, desde muy distintas perspectivas, ya sea la literatura, el cine, el hip-hop o, por qué no, sino también el urbanismo y la arquitectura. El Premio Europeo del Espacio Público Urbano es uno de los productos más directamente relacionados con el hecho urbano que promueve el CCB desde el año 2000. Y hoy os quería explicar un poco cuál es la pregunta que nos hacemos cuando recibimos candidaturas a este premio, unas 400 candidaturas cada vez de toda Europa, y cuál es la pregunta que nos hacemos para valorar estas propuestas y juzgarlas. Un poco este premio, cuando nació en el año 2000, era un premio que todo el mundo nos miraba un poco rarito. Era un premio muy extraño porque no era un premio de arquitectos, como decía Luis, no era un premio estético, sino que era un premio de naturaleza profundamente política. Y en esos momentos, en los principios del siglo, preguntarse políticamente por la ciudad era algo bastante insólito, poco frecuente en el mundo de los galardones relacionados con el espacio público, el urbanismo, la arquitectura, etcétera. Afortunadamente el tiempo nos ha ido dando la razón y a medida que se ha ido consolidando este certamen, pues las preguntas políticas de naturaleza política que nos hacíamos han ido tomando relevancia y centralidad. Entonces, para empezar, antes de entrar en materia, os quería explicar que nos sentimos cómodos con los problemas del concepto espacio público que han salido esta mañana. Al premio le gusta problematizar las cuestiones sobre las que reflexiona para provocar el debate. Entonces, para ejemplificar eso, he querido seleccionar tres de las palabras del título de nuestro premio, que es larguísimo y que nadie lo dice nunca bien. Hoy Luis lo ha dicho muy bien. La primera palabra sería la palabra Europa. Es un concepto muy difícil de definir, de delimitar. Si recibimos proyectos de las Canarias, estamos en Europa o estamos en África. Europa es un continente cuya mejor aportación a la humanidad o una de sus mejores aportaciones a la humanidad seguramente haya sido la idea europea de ciudad, ¿verdad? Pero que a la vez es un continente muy diverso, un continente con una gran polaridad entre el norte y el sur, ¿verdad? Pensemos en Nápoles o en Copenhague. O un continente que durante décadas ha estado dividido por un telón de acero con dos miradas de lo social, de lo político, completamente opuestas. Y, por lo tanto, un continente que presenta una gran dificultad a la hora de definir qué es la ciudad europea, qué es la idea de Europa, ¿no? No digamos ya ante la perspectiva del Brexit, ¿verdad? Otro de los conceptos problemáticos con los que nos sentimos cómodos es el concepto de lo público, evidentemente. Esta mañana se ha hablado bastante también de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo público? ¿Lo que pertenece al Estado o es lo comunitario que a veces se opone a lo estatal, no? La polarización, la dicotomía que se establece siempre entre las reivindicaciones que quieren mejorar la democracia y las reglamentaciones estatales públicas del espacio compartido también es un elemento recurrente en algunas de las propuestas que se presentan al premio, ¿no? ¿Qué es el espacio público? ¿Es un espacio que no tiene techo? ¿Es un espacio en el que no hay que pagar para entrar? ¿Es un espacio como las plazas o las calles? ¿O podemos considerar que una red de metro es también un espacio público, ¿no? Aunque tenga techo y aunque haya que pagar para entrar, ¿no? Este tipo de cuestiones se reflejan en las obras que premiamos y últimamente está apareciendo también esta gran paradoja de la gentrificación, ¿no? Después de estar celebrando la mejora del espacio público durante prácticamente ya dos décadas, ahora nos encontramos con el gran problema de que cualquier mejora urbana, cualquier mejora de una plaza, de un parque, la peatralización de una calle, genera, se ve incriminada, ¿no?, por la palabra gentrificación, porque genera un incremento de los precios de las viviendas y de los comercios a su alrededor, ¿no? Con lo cual, esto también forma parte de la polémica en la que nos sentimos cómodos reflexionando. Y, por último, cómo no, la idea de ciudad, que durante el siglo XX, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, se ha visto sometida a una serie de transformaciones en su concepción que ponen en entredicho la misma idea europea de ciudad, ¿no? Estas ciudades compactas y mixtas, históricas, que todavía vamos a visitar, que habíamos recibido del siglo XIX y de antes, pues se han visto completamente comprometidas por modelos de desarrollo urbano totalmente dispersos, que demasiado a menudo consideramos que son americanos, pero que han entrado en las periferias europeas en gran medida, ¿no? Mirad la diferencia entre estas dos ciudades, Atlanta y Barcelona, que tienen la misma cantidad de población, pero la diferencia de ocupación del territorio, ¿no? A base de tejidos dispersos, de casitas aisladas y de baja densidad, ¿no? O, cómo no, la propuesta moderna, ejemplificada aquí en el proyecto de Le Corbusier, que yo creo que ya tendríamos que atrevernos a llamarlo abiertamente un fascista, un urbanismo totalitario, ¿no? Que es la propuesta que él tenía para el centro de París, ¿no? Esta propuesta moderna que renunciaba a la compacidad y la mixtura de la ciudad heredada del pasado y que proponía esta ciudad hecha a base de grandes bloques y torres que prometían la democratización del acceso al sol, a la vegetación y al aire limpio para combatir la tuberculosis o el cólera, por ejemplo, pero que de repente le regalaba todo este espacio que liberaba al vehículo privado que a través de la contaminación nos ha vuelto a traer nuevas enfermedades, ¿no? Con lo cual la propuesta higienista del urbanismo moderno se ha visto en el predicho. También estas grandes barreras que ha generado el vehículo privado en las ciudades europeas, en las periferias, siempre cuando tenemos una escena como esta, enseguida comprendemos que la gente que viven abocadas a estas infraestructuras del coche son gente pobre, ¿no? A nadie le gusta vivir así. Y en cambio tenemos lecciones del pasado en nuestras ciudades, este es el metro de la Marque en París, donde una infraestructura que tiene la misma capacidad de llevar gente que la que hemos visto en la fotografía anterior convive mucho mejor con la vivienda y con el pequeño comercio, ¿no? Este tipo de reflexiones sobre el espacio público que trasciende los umbrales que lo rodean y que se cuestiona sobre su incidencia, su relación con el espacio doméstico y con el espacio comercial, por ejemplo. Como os decía, la idea de ciudad en la que nos manejamos tiene esta doble dimensión física, el continente y el contenido, ¿no? La urbs, que es el cuerpo, y la kivitas, que es la sociedad que lo habita y que lo llena, siempre tiene esta ambivalencia la palabra ciudad y así la tratamos. Pero además hay el tercer concepto que permite la relación entre ambas, que es la polis, ¿no? Que es el instrumento de decisión sobre cómo utilizamos este espacio que llamamos ciudad, ¿no? Y la polis, yo propongo que la política, desde el punto de vista político, la ciudad, cualquier ciudad, se enfrenta a dos grandes problemas. La buena noticia es que solo son dos y la mala es que son grandes, ¿no? El primero es un problema de convivencia. Una ciudad es un espacio compartido entre coetáneos, ¿no? Que tienen distintos intereses, que tienen distintos intereses, que están en conflicto permanente y que necesitan de soluciones, de negociaciones para llevar al mejor término esta convivencia. El segundo es un problema de supervivencia. Una ciudad no solo es un espacio compartido entre coetáneos, sino que también es un espacio legado de generación en generación. Las ciudades que tenemos hoy son resultado de decisiones que han tomado gente hace milenios y que todavía nos están influyendo, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, tenemos el ayuntamiento y la Generalitat en el mismo lugar donde los romanos decidieron colocar el templo de Apolo, ¿no? El espacio de poder hace dos mil años, ¿no? Y también, no solo es el espacio que hemos legado del pasado, sino que es el espacio que heredarán las generaciones siguientes y que, por lo tanto, esta convivencia no se establece solo entre coetáneos, sino entre gente que nunca se encontrarán, pero que comparten este mismo espacio físico, ¿no? Entonces, la propuesta del premio es que para lidiar con estos dos grandes problemas, el de convivencia y el de supervivencia, hay que democratizar la ciudad. La democracia es la herramienta política que permite que esta convivencia y esta supervivencia se establezcan en los mejores términos posibles. Pero, ¿qué significa democracia, no? ¿Qué significa democracia cuando estamos hablando de pavimentos, de vegetación, cuando estamos hablando de formas urbanas, no? Pues bien, nosotros le damos cuatro sentidos a la palabra democratizar. Por un lado, tenemos una flecha que mira hacia abajo, hacia la base de la piramide social, y que la podríamos llamar la redistribución. Es una flecha roja que el urbanismo progresista ha intentado practicar durante mucho tiempo y que consiste en ir a rescatar a los más vulnerables para que accedan a la igualdad de oportunidades respecto a otros que son más poderosos, ¿no? Lugares emblemáticos, primordiales, como, por ejemplo, un frente fluvial en Burdeos, que durante décadas había sido utilizado como un aparcamiento al aire libre, se transforman en un espacio abierto para los peatones, para los que no tienen las facultades físicas o económicas para conducir un coche y para que sea un espacio más abierto a todo el mundo, ¿no? Es un ejemplo de idea de redistribución. Otra idea de redistribución la tendríamos en Marsella, en el Puerto Viejo, que era utilizado como un puerto náutico prácticamente privado, donde las embarcaciones impedían la vista del agua y donde, otra vez, el vehículo privado había tomado a la mayor parte de la superficie negándole este espacio a los peatones. Con lo cual, al transformar este espacio y abrirse a los peatones, y al ordenarse las embarcaciones también, se convirtió en un espacio mucho más abierto a todo el mundo, ¿no? Otro sentido de democratización sería una flecha que mira hacia adelante, que la podríamos llamar sostenibilidad, si queréis. Sería una flecha verde, ¿verdad?, que vino más tarde. Al principio, el urbanismo progresista solo era rojo, luego ha añadido la dimensión verde, ¿no? Y es el que piensa en mejorar el legado que le dejamos a las próximas generaciones, ¿no? Por ejemplo, esta intervención artística en el metro de Malmo, que proyecta paisajes de todo el mundo en la estación, en lugar de mostrar publicidad comercial, con lo cual mejora la espera de los viajeros y hace que más gente quiera utilizar el transporte público en lugar de ir en coche, ¿no? O otras intervenciones como esta restauración paisajística de un vertedero en el área metropolitana de Barcelona, que tiene una calidad pedagógica, porque les explica a los chavales, a los escolares, cómo se gestionan los residuos, ¿no?, a partir de otras cosas. Otro sentido de democratización sería una flecha que mira hacia atrás, que sería la memoria. Esta ya es más insólita en el urbanismo progresista, porque es la flecha que evita hacer tabla rasa, destruir lo que ya está hecho, sino que intenta hacer lo contrario, reciclar, reconocer lo que ya existe, resignificarle, darle nuevos usos. Nuestras ciudades están plagadas de olvidos molestos o de olvidos imperdonables o de presencias molestas y hay que trabajar con estas preexistencias para adaptarlas al presente, ¿no? Por ejemplo, en Nantes, que es una ciudad esclavista cuya riqueza viene de la trata de esclavos, no había nada que rememorara este pasado en la ciudad, ¿no? Y se hizo este paseo con un museo de bajo dedicado a la esclavitud, ¿no? O en Berlín, donde tenían un edificio de la época socialista, que para muchos era insultante, que cuando cayó el muro el gobierno decidió derribarlo, pero hubo un movimiento ciudadano que, en lugar del derribo, proponía reciclarlo y reutilizarlo como un centro cultural alternativo. Y, por último, el último sentido de democratización sería una flecha que mira hacia arriba, lo podríamos llamar bottom-up o participación o empoderamiento, como queráis. Simplemente es el intento de combatir el despotismo ilustrado, la tecnocracia, las imposiciones de arriba abajo e intentar, a través de la pedagogía, que la gente acceda a la toma de decisiones que nos afectan a todos con rigor, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, una biblioteca que, después de años de dejación de por parte del ayuntamiento, los vecinos decidieron construir con sus propias manos. Hicieron primero una maqueta con cajas de cerveza y acabaron construyéndola ellos. O, cómo no, un ejemplo de intervención comunitaria en un espacio público ilegal confrontada con la autoridad, como es la acampada en la Puerta del Sol. Y ahora, para acabar, si os fijáis, de estas cuatro flechas surgen dos grandes ejes. De la flecha de la participación y de la flecha de la redistribución surge un eje que tiene que ver con la afiliación, es decir, con juntarse con otros para hacer cosas, para decidir cosas. Esto es la mejor forma de trabajar el problema que habíamos hablado antes, que era la coexistencia. Y después hay otro eje que se establece entre la flecha de la memoria y la flecha de la sostenibilidad, la que conecta a las generaciones sucesivas, que la podríamos llamar filiación, ¿verdad? Pertenecer a un linaje, ser consciente de esta pertenencia, tiene que ver con la cultura, con la tradición, pero también con la sostenibilidad, con el legado que le dejamos a las próximas generaciones, y que es la mejor forma de gestionar el problema de la supervivencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante, David. Pasamos a David Juárez, que va a presentar Public Space Tools. Estamos hablando ahora de una herramienta digital. Es una herramienta digital para equiparnos a la hora de intervenir en el espacio público. Nació de una iniciativa, de Straddle 3, y de WWWB, que cuenta con la colaboración de la fábrica de toda la vida y otros miembros de la red Arquitecturas Colectivas. Es un medio indicado para difundir y amplificar denuncias sobre abusos de poder, pero también buenas ideas y prácticas interesantes, sin olvidar la reflexión sobre las condiciones legales que regulan el uso de nuestras plazas y calles en distintos contextos a nivel internacional. David, cuando quieras. Muchas gracias, Luis. Bueno, a ver, lo que voy a explicar es una aventura que se ha desarrollado más o menos desde el año 2011-2012 hasta ahora, y que continúa, que tiene dos fases y que lo primero que quisiera hacer es explicar que la iniciativa surge de una serie de personas que usualmente trabajamos la cuestión de lo público, de los espacios públicos como bienes comunes, y ya seamos profesionales, activistas, académicos, investigadores y vecinos y vecinas en general, hay una cuestión que de alguna forma nos preocupa y que despierta al calor de la red de Arquitecturas Colectivas, que es una red que hace 12 años que funciona como un espacio de compartición de recursos y de soporte mutuo, una voluntad de desarrollar una serie de guías, de manuales de trabajo para, digamos, coempoderarse. Entonces, de alguna forma hay una idea de fondo que es que desde luego compartíamos la idea de que tenemos derecho a la intervención sobre nuestros espacios públicos abiertos, nuestras calles, plazas, playas, etcétera, el límite yo creo que es muy difuso y es interesante también esta dificultad de definición. No veo mucho, pero bueno. Vale, pero digamos que este derecho al espacio público se da como al amparo también de esta idea del derecho a un bien común y poniendo mucho énfasis en cada uno de estos tres aspectos. Derecho como el derecho casi innato de estas personas coetáneas que comparten una serie de recursos espaciales la idea también de bien común de lo público como no nos satisface la idea de que lo público sea la propiedad del Estado sino que hay una idea de que eso es una perversión y que hay que de alguna manera revertirla y que además es una tarea dura y compleja y que solamente se conseguirá haciéndolo de la misma manera que se ha generado siempre este tipo de espacios de una forma colectiva de una forma accesible llamémosla democrática pero entonces lo que ocurre es que nos damos cuenta de que cuando hay esta reflexión y una reflexión como decía antes muy activa muy desde la praxis sobre cómo trabajar los espacios comunes como esta mañana se han visto varios ejemplos y varias reflexiones alrededor de ello nos damos cuenta de que hay una vibración de cómo esto revierte otra vez sobre la cuestión del derecho y en este sentido la intervención de Ichiar ha sido fantástica y reveladora porque de alguna manera yo creo que pones el acento ahí en ese punto de este signo de interrogación cómo influyen estas dinámicas de reapropiación dentro de la propia lógica de todo el sistema aquí para esta presentación he cogido y he puesto las cinco palabras que primero me han venido a la mente y ha sido esta mañana en el tren porque la presentación no estaba terminada y podían ser cualquier otra y yo de hecho casi me quedo con esta idea de dejar la interrogante y que cada una de vosotras establezca cuál es su propuesta a mí personalmente me parece que esta idea de generar una jurisprudencia como dice nuestro amigo y compañero Santiago Cirujeda jurisprudencia construida el trabajo que demuestra que las cosas son posibles porque son no porque nadie te permita que sean no porque esté escrito en ninguna normativa sino que las haces y con esta idea de que un cierto derecho o una cierta regulación también puede ser interesante puesto que cualquiera que se haya enfrentado a una construcción colectiva viva en el tiempo se da cuenta de que hace falta digamos un marco pero es un marco que es mucho más saludable que se establezca de una forma participativa realmente participativa que no que sea algo impuesto nosotros empezamos a trabajar esto al poco tiempo de que se desplegaran toda esta serie de normativas sobre el civismo y que venían solamente a poner como la última piedra de un castillo muy complejo que cuando empezamos a desentrañarlo que fue en la primera fase de este proyecto que comento que fue por el año 2012 2013 que fue que redactamos una serie de guías aquí tengo algunos ejemplares si os las queréis pasar o luego le echáis una ojeada yo las dejo aquí que cada uno ejerza su derecho como prefiera estas guías eran tres guías tenían que ser cuatro y se redactaron se trabajaron se publicaron desde la red de arquitecturas colectivas y para explicarlas muy brevemente tenemos una hecha desde aquí desde Madrid que es para la activación de solares que estuvo a cargo del colectivo todo por la praxis tenemos otra sobre activación de espacios construidos de edificios de inmuebles públicos que se proponía cuáles son los mecanismos para exigir no para pedir sino para exigir su activación y participar en ese proceso de activación nuestra guía sobre cómo activar y trabajar la cuestión del espacio público y otra guía que se tenía que redactar por parte precisamente de los compañeros de recetas urbanas que tenía que ser sobre la activación del espacio que podíamos llamar aéreo de las azoteas de ese lugar un poco olvidado pero con tantísimo potencial en nuestras ciudades que es como otro espacio público potencial que nunca llegó a publicarse pero que realmente se redactó es una cosa curiosa que no llegó a salir bueno entonces esto lo tuvimos que hacer como desde un lugar y con un guión concreto puesto que era esto era un folleto era un pequeño librito y tiene básicamente dos partes la primera está dedicada precisamente a desentrañar a desenmarañar eso en lo que nos han metido una serie de acumulación de normativas de distinta índole algunas son municipales no solamente hay una sino tres fácilmente podríamos enumerar ordenanzas diferentes que intervienen o que condicionan lo que se puede o no puede hacer en nuestros espacios colectivos normativas de ámbito autonómico como puede ser la ley de fiestas y espectáculos normativas de grado ya muy importante a nivel estatal como la ley de manifestación y reunión o la propia ley de seguridad ciudadana también conocida como ley mordaza que justo apareció nosotros estamos haciendo poco después del 15M que tú has mencionado y qué casualidad que también apareció pues esta serie de nueva capa de nueva normativa que te dice y te deja de decir lo que puedes o no hacer en tu propio espacio colectivo de tal manera que en la primera parte nos dedicamos a desentrañar a diseccionar y a utilizar también otras opiniones de terceros de expertos y expertas que ya habían trabajado la cuestión para que en un formato de manual ilustrado y como muy accesible cualquier colectivo cualquier persona inquieta pudiera saber dónde se mueve e intentar colaborar al desembarañamiento que para nosotros es un enmarañamiento totalmente deliberado y que no viene ni siquiera de Barcelona ni siquiera viene de una estrategia a nivel estatal es una estrategia a nivel global y que tiene mucho que ver con cuáles son las políticas en cuanto a cómo se debe de trabajar la cuestión del espacio público urbano entonces la segunda parte no entra de mucho es una serie de recetas y consejos cómo operar desde la legalidad desde los límites de la legalidad o desde la legalidad porque descubrimos un montón de prácticas de gente que no tiene ni siquiera el estatus de ciudadanía y que activa de una manera súper interesante el tema del espacio público entonces nosotros resumimos un poco y lo publicamos ¿qué pasa después? después nos damos cuenta de que lo hemos hecho solamente desde Barcelona y lo hemos hecho con un objeto cerrado con una publicación que se cierra en sí misma y que además no hemos podido tener más remedio que hacerlo con un punto de vista local bueno pues nos planteamos al año siguiente de por qué no generar una herramienta de ámbito internacional sin fronteras como nosotros también entendemos que es el espacio para que ya no seamos un grupo de unos pocos profesionales amigos entre sí que nos juntamos para trabajar esta cuestión sino que generamos un marco donde otras personas puedan aportar sus experiencias sus conocimientos y hacer una plataforma que en principio entendimos un cierto ámbito europeo también esto está condicionado en parte por la financiación pero también porque al fin y al cabo te vas expandiendo un poco y en algún lado pones un poco el límite un límite también cultural y además bastante interesante luego se ha llegado a hacer algún taller de esto en Latinoamérica y ha habido interés por parte de otras personas pero básicamente se trata de una plataforma que tiene como distintas manifestaciones es relativamente modesta es un proyecto que nació lo concebimos en el 2014 aproximadamente en el 2015 sacamos la primera versión beta y no hemos pasado la versión beta hasta la primavera que viene que vamos a sacar por fin la versión definitiva pero el proyecto a pesar de no tener una financiación continuada de ser un proyecto autogestionado y con una cierta fragilidad como es un proyecto entre pares de gente que hace cosas y que tiene un interés digamos muy vivo y muy enraizado sobre estas cuestiones pues se ha mantenido vivo ahora estamos intentando darle un empujón un poquito más decidido porque vemos que hay gente que desde Turquía desde Grecia desde Holanda o desde Bulgaria todavía está participando en la bueno voy a aprovechar esta diapositiva para explicar un poquito el funcionamiento que es muy sencillo básicamente tenemos una de que va esto para explicar a cualquier persona que caiga por aquí que es lo que estoy haciendo ahora básicamente luego tenemos el flujo de actividad que veremos como se estructura pero tiene dos grandes manifestaciones una es el mapa y el otro es como una lista cronológica de contenidos que se pueden filtrar por tipo de contenido luego tenemos un blog como un noticiero propio y finalmente la opción de personalizar la herramienta es una herramienta que hicimos con una tecnología orientada a los teléfonos móviles y que evidentemente es compatible con las computadoras pero que finalmente se ha quedado un poco a medio camino pero todo es personalizable por ejemplo es muy importante que una persona puede decir a mí es que me interesa mi barrio y entonces dice a mí el mapa este mapa no me interesa que sea del ámbito europeo no me interesa que sea del ámbito estatal ni autonómico ni siquiera de toda la ciudad sino que me interesa que sea de mi calle entonces esto es una cosa que puedes personalizar pero también puedes personalizar el tipo de contenido que te interesa si es más bien leyes y normativas si son recetas y sugerencias campañas y acciones abuses abusos y quejas o prácticas interesantes aquí me parece que está en castellano pero no se ve porque la herramienta esta es multilingüe pero luego tenemos como el filtro de contenido o la forma de organizar contenido por tipo o categoría perdón y el otro es por tema entonces en tema tenemos acosos autogestión cultura urbana educación eventos infancia campañas otros es un trabajo que hicimos como un poco de filtrado de lo que nos iba llegando y de lo que estábamos trabajando de cómo poder organizar esta información ahora mismo la herramienta va creciendo es divertido porque a veces se aparecen contenidos en medio del océano porque simplemente no tienen sentido geolocalizarlos pero voy a intentar rápidamente en los cuatro minutos o cinco que me deben de quedar cuatro explicaros un poco cómo va la historia y cómo funciona porque de alguna forma tenemos aquí vemos los últimos contenidos o de los últimos contenidos tenemos una gente que desde Grecia habla de lo que está pasando ahora mismo en Exarchia en el barrio libertario de Atenas o un mapa instrumental que han hecho en Estambul o unas jornadas para pensar la memoria desde la gitanidad etcétera tenemos como digo una parte que es como nació la herramienta pues tema de analizar y trabajar con lo que es nuestro entorno legal y cuáles son las condiciones en las que nos movemos tenemos lo que decía recetas y consejos de muchos tipos que se van acumulando que se van actualizando campañas y acciones nos parece muy importante también desde muchos ámbitos y con muchas sensibilidades muy abiertos y en una orientación política concreta los abusos y denuncias desgraciadamente están al orden del día y tenemos aquí tenemos ejemplos de lo que ha aparecido de Turquía de Bulgaria y del Poblasek en Barcelona prácticas de interés que son aquello de lo que normalmente nos nutrimos de lo que nos da la esperanza y nos hace levantarnos por la mañana y es mucha gente que lo publica sobre lo que hacen ellos mismos herramientas externas esta es fundamental porque nos dimos cuenta que no estábamos operando desde el vacío nosotros estábamos interviniendo en un entorno que ya había mucha gente que estaba proponiendo cosas muy interesantes entonces digamos que lo que intentamos es meternos en esa corriente y reconocer y acreditar aquellas iniciativas que además a veces son temáticas más concretas cómo funcionan aquí a la derecha en mi derecha por lo menos vemos un mapa que han hecho mujeres egipcias para evitar el acoso en las calles una herramienta concreta y luego tenemos que hemos desarrollado un canal de vídeo de producción propia que cuando vemos que algo interesante ocurre vamos y lo documentamos o cuando hay una persona o colectivo que hace cosas verdaderamente interesantes de alguna forma tomamos nosotros las riendas como equipo editor del núcleo por decirlo de alguna manera y vamos y entrevistamos aquí por ejemplo veo que hay un tal David Bravo que habla de la superilla del Poblenou que por cierto vamos a hablar de nuestro libro hemos escrito un libro juntos que no tiene nada que ver con esto pero bueno entonces bueno nada yo ya voy acabando me parece que además se ajusta un poco al tiempo básicamente lo que lo que hemos intentado y no sin dificultad es tener un lugar de encuentro un agora virtual o llámale digital lo que sea donde nos encontramos pero es divertido que la primera parte de la financiación la dedicamos casi solamente a viajar e investigar y a ponernos en contacto con otras personas incluso a apoyarles económicamente para que vinieran intercambiar etcétera o sea que es un lugar que es muy virtual pero también es muy físico de alguna manera muchas gracias la última experiencia es una en el fondo es un proyecto que en sí mismo es una red son muchas personas trabajando en el territorio europeo lo van a presentar Patricia Di Monte e Ignacio Gravalos se denomina Generative Commons Living Lab esta iniciativa tiene como objetivo generar una plataforma para reunir y apoyar grupos formales o informales de ciudadanos que gestionan FabLab hubs, incubadoras espacios de co-creación centros sociales en vacíos urbanos regenerados estas prácticas innovadoras se consideran generadoras de Commons basadas en el intercambio y la colaboración entre los ciudadanos estableciendo una nueva relación entre las instituciones públicas y las comunidades locales buenas tardes muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí y poder compartir la mesa con nuestros ponentes y con sus maneras de ver el espacio público porque al final el espacio público no deja ser ese cruce de miradas que no sabes definirlo de una manera muy exacta pero en la medida en que se juntan pensamientos diversos lo vas acotando un poco nosotros vamos a hablar efectivamente de Generative Commons que es un proyecto europeo que se articula en torno a la figura de los bienes comunes y que tiene como varias dimensiones una dimensión de investigación de búsqueda de casos de profundizar intelectualmente en las situaciones que se dan pero también después tiene una parte instrumental de ver como después de haber realizado diferentes intervenciones en el espacio público podemos sacar conclusiones metodológicas o instrumentales para poder seguir creando digamos esta relación entre los espacios y el tejido de la comunidad que estos propios espacios pueden provocar bien quisiera puntualizar una serie de experiencias previas que tuvimos y que al final han nutrido o han inspirado en cierto modo el programa europeo son pequeños casos pilotos pequeñas innovaciones o pequeñas experiencias en diferentes espacios públicos que lo que nos han permitido es como sacar conclusiones en las que después poder como llegar a conclusiones metodológicas o instrumentales uno de los programas es esto no es un solar que realizamos en Zaragoza el otro es un programa que realizamos en Alemania decision of Detroit Bella4i3 lo hicimos en Bolonia después estaba la máquina de bailar que reflexionaba en los colegios y un programa de usos temporales en edificios abandonados voy a dar una pincelada de los tres primeros simplemente para poder contextualizar después mejor el programa europeo que recoge digamos como toda esta sensibilidad el primero esto no es un solar es un programa experimental que lo que proponía era reutilizar espacios abandonados solares abandonados de la ciudad y convertirlos temporalmente en espacios públicos era como una respuesta a los paisajes de la crisis estos grandes solares que estaban abandonados y tenían las perspectivas de estar todavía largamente abandonados entonces lo que hicimos fue como interpretar una serie de iniciativas ciudadanas crear unos procesos participativos para ver realmente la ciudadanía que es lo que deseaba que se produjeran estos solares un poco con esta inspiración se hablaba esta mañana del EFER de considerar más los espacios vividos aquellos espacios experimentados por la ciudadanía enfrentados de alguna manera a los espacios concebidos el espacio de los planificadores de manera que estos espacios este que estáis viendo aquí era un solar en uno de los estantes de Zaragoza que se hizo una actividad deportiva que se puso a disposición de una serie de asociaciones cercanas pero que después tienen la flexibilidad suficiente como para que puedan soportar más cosas ahí es donde se producen ahora una serie de asambleas ciudadanas de reuniones entonces todos ellos quieren tener esa voluntad de estar poco definidos o poco determinados para que puedan suceder cosas imprevistas dejar como la ciudad que siga siendo un escenario y dar el protagonismo a los diferentes actores lo mismo sucede en en otro tipo de espacios ¿no? que en principio se alimentan pues de una actividad infantil que viene soportada por diferentes asociaciones que después gestionan el espacio pero que no es tan importante el dar una respuesta concreta a una situación concreta como pueda ser la asociación infantil sino permitir que después allí sucedan diferentes cosas de manera que se pueda como entretejer un deseo colectivo o una interacción social bien los ejemplos son muchísimos ¿no? esto nació con una voluntad muy humilde de crear pequeñas intervenciones y al final se fue extendiendo y se han logrado como reabrir 60.000 metros cuadrados de espacio público no planificado en una ciudad ¿no? siempre con elementos muy baratos siendo conscientes de que tiene que ser una intervención temporal y transitoria y que lo que permiten pues eso ¿no? hay pistas deportivas juegos infantiles huertos urbanos pero un huerto urbano no solo es un huerto en el que tú recoges una cosa que has plantado sino que es una oportunidad de interaccionar los colegios que se sitúan en los colegios públicos allí cerca con las asociaciones de jubilados que los mantienen día a día con colegios vecinos es decir crear como posibilidades de interacción ¿no? bien eso ha servido para dar también soporte a actividades que estaban como huérfanas en la ciudad ¿no? ahora es el escenario también o la sede de diferentes emisoras alternativas que no tienen digamos cabida en espacios institucionales ¿no? pero que se reapropian de una manera ciertamente natural de ello bien el segundo ejemplo que queríamos enseñar fue en el ámbito del festival This is not Detroit en Bocum se nos propuso que hiciéramos una intervención sobre el espacio público y nosotros lo que propusimos fue a ver de qué manera podíamos experimentar creando un espacio público móvil transitorio que se pudiera superponer a los espacios físicos fijos de la ciudad ¿no? con lo cual dentro de la idea de reciclaje cogimos una caravana que estaba en el desguace y la convertimos en una cocina móvil puesta a disposición de la ciudadanía de manera que siendo que estaba inicialmente localizada en un centro muy concreto de la ciudad pudiera ir estableciendo conexiones e interacciones con diferentes barrios ¿no? estaba en un barrio de refugiados de Bocum muy próximo a la universidad y ahora veremos cómo se han logrado crear diferentes relaciones ¿no? siempre con esa idea de como un dispositivo que contiene todo para que se reúna gente en torno a una mesa y que pueda llegar a petición de cualquiera de cualquier colectivo de cualquier asociación de cualquier grupo de amigos que quiera reunirse para cenar desayunar o lo que sea en un espacio público que ya existe y de esa manera cómo reactivarlo ¿no? nos gustaba mucho esa referencia o esa inspiración de la ciudad de Sofronia de Italo Calvino ¿no? en que mostraba que la ciudad tenía como dos caras una estática y fija y otra como más efímera ¿no? pero la que daba la vida urbana era la efímera esa imagen esa imagen que teníamos como más relacionada con el circo que llega se despliega y se va ¿no? y entonces esta caravana lo que permitía era eso un dispositivo con un mobiliario pensado para que se pudiera adaptar a diferentes situaciones urbanas una plaza un parque un jardín al lado del río ¿no? y poder establecer relaciones entre los ciudadanos esto obviamente se hizo desde los mismos ciudadanos que habitaban el barrio que fueron los que nos ayudaron pues a construir a rehabilitar la caravana a crear el sistema de mobiliario y llegaba pues esto a un espacio se iluminaba pues como los antiguos circos que llegaban a una plaza ¿no? y eran capaces de establecer como relaciones diferentes entre diferentes agentes la utilizan los jubilados del barrio para ir a la zona universitaria en época de exámenes y les hacen la comida como una especie de banco de tiempo ¿no? y después son los universitarios los que van al barrio este pues a arreglar las bombillas el ordenador en fin las diferentes situaciones que surgen de la vida cotidiana y aparte he dicho antes que estaba esto en un barrio de refugiados ha servido para dar empleo a cuatro mujeres sirias que en unos días determinados de la semana lo utilizan pues como para crear una economía propia con la venta de bocadillos y poder subsistir de la manera que pueden ¿no? al final la realidad es esta un espacio público muchas veces desactivado pero que con estas pequeñas superposiciones de espacios efímeros transitorios y volubles por decirlo de alguna manera son capaces de desencadenar una actividad social bien el último ejemplo que quería mostrar ya no es tanto por mostrar el proyecto que esto es un concurso que se realizó en Bolonia y que contenía un programa muy amplio desde una cocina social actividades deportivas huertos urbanos había auditorios anfiteatros al aire libre la cuestión fue que esto se diseñó desde el principio con los ciudadanos con los habitantes del barrio entonces el programa fue una consecuencia de los diferentes compromisos que logramos adquirir de los diferentes ciudadanos que se querían involucrar y querían que plasmáramos un deseo suyo en el proyecto bien ¿cuál era la cuestión especial de este proyecto? que mientras incluso cuando mientras hacíamos la obra se iban desactivando o activando partes del proyecto según la cantidad de compromisos que lograbamos adquirir con los ciudadanos a tal punto que por ejemplo la cocina social llegó un momento no hubo ninguna asociación que quisiera hacerse cargo de ella y se quedó pues con una infraestructura a la espera de ser gestionada ¿no? pero sin embargo el resto de actividades que se desarrollaban en el eje pues cada uno tenía digamos como una serie de responsables de ciudadanos que se sentían dueños de ese espacio y querían conservarlo bien esto está en el ámbito bueno tenía muchas partes ¿no? y muchas zonas para activar el digamos el espacio pero está en el ámbito de la política de Bolonia que tiene una una regulación sobre los bienes comunes y que es capaz de establecer convenios con diferentes asociaciones con diferentes vecinos de manera digamos como que les cede ese espacio para que lo gestionen al modo que que consideren conveniente ¿no? esto existe una gran actividad de participación a lo largo de todo el proceso pero me gustaba destacar que incluso hasta el final del último día de la obra es un espacio o un proceso a la espera de ser activado o desactivado por los propios ciudadanos ¿no? existe un parkour al aire libre el primero que se hace en un parque en Italia pero si no hay alguien que quiera responsabilizarse de eso no se activa es decir es como un programa muy dinámico o esta es la cocina que en estos momentos está como un esqueleto sin más porque no conseguimos nadie que quisiera responsabilizarse de ella pero está allí pendiente de que en el momento en que hay una asociación y diga yo me encargo de esto y creo que es útil y lo quiero arrancar pues lo puede poner en marcha ¿no? bien después de toda esta experiencia con diferentes espacios y diferentes tejidos de comunidad lo que parece es el proyecto europeo digamos que da como un soporte a todas estas inquietudes ¿no? que surgen pues si justamente por todas las problemáticas que hemos visto esta mañana y que muchos de los que estamos aquí tenemos que manejar de forma diaria para poder permitir estas prácticas que tengan lugar esta mañana se ha hablado mucho del soporte legal el soporte legal al final es lo único que nos puede permitir pues ir más allá de estas prácticas informales y que podría realmente facilitar que las ciudades sean más democráticas y casualidades la verdad que hemos recibido varias veces invitaciones para formar parte de redes europeas cuando nos llevó a la Universidad de Derecho de Turín nos quedamos muy sorprendidos porque dijimos y que pintamos nosotros en esta red y nos explicaron que justamente lo que se pretendía con este proyecto que se llama Generative Commons era establecer vínculos legales abrir canales legales para poder permitir este tipo de prácticas informales entonces nos resultó muy interesante pues también es muy interesante porque en la red tenemos perfiles absolutamente transversales nosotros aportamos el conocimiento urbanismo más desde una práctica activista la Universidad de Barcelona de Sociología se encarga de toda la parte de entrevistas de los casos que seleccionarán el Community Land Trust de Bruxelles Eutropian la plataforma de difusión el Open Lab de Newcastle y de Atenas que se encargará de la parte digital de la plataforma que se está poniendo en marcha y finalmente nuestros amigos de Spatzin de Chisi que son un poco unos bueno es una asociación que practica en la calle casos de regeneración urbana de edificios abandonados pues las fases en las que las fases que se enfrenta el programa son la primera de puesta en común de conocimientos y una selección de buenas prácticas o más que buenas prácticas prácticas que justamente por el límite con la ilegalidad muchos de ellos son espacios ocupados que nos interesan justamente para entender que herramientas son extrapolables y sobre todo escalables podemos estudiar para que puedan facilitar otras prácticas europeas es un poco lo que yo veo como grandísima potencialidad va a ser como un gran diccionario una plataforma digital que podrá acompañar y facilitar todas las prácticas todas las prácticas que como todas las que hemos visto hoy pues tienen sus obstáculos sobre todo desde un punto de vista legal no tanto solo para la ciudadanía cuanto también para las instituciones quiere ser también un espacio de encuentro de puesta en común de encuentro que pueda facilitar de una forma horizontal también desarrollando un toolkit porque la plataforma será totalmente abierta cada uno de nosotros podremos cargar los casos que cada uno de nosotros gestiona luego hay la Universidad de Barcelona que se encargará de todas las entrevistas de dos tipos para los casos de ocupación y para los casos de prácticas de gestión ciudadana luego habrá un desarrollo de un toolkit de usos temporales que será el que nos va a competir a nosotros nos va o sea con el cual nos tenemos que enfrentar nosotros y luego una parte de evaluación la plataforma a la que os invitamos a participar o simplemente a seguir están haciendo ahora podréis cargar todas las prácticas pero os invitamos a seguirla porque justamente habrá un apartado donde se cargarán las conclusiones y la Universidad de Turín finalmente se encargará de una definición de herramientas escalables para cualquier tipo de realidades un poco como decía Itzias es desde la intervención desde la micro de regeneración desde la las intervenciones micro de acupuntura urbana solo cuando son escalables y se hacen universales que se puede realmente hablar de realidades que permiten la convivencia de una forma democrática y horizontal en el espacio público especialmente a Patricia por las prisas que le he imprimido a esto tenemos cuatro minutos por si alguien quiere hacer una pregunta a los ponentes siempre va a estar abierto el espacio de este encuentro que el ministerio lo ha diseñado para que pueda haber interacción entre vosotros a lo largo de las jornadas pero me gustaría saber si hay alguien que quiere lanzar una pregunta y le pasamos el micrófono hay uno por ahí bueno gracias a todos los ponentes y las imponentes Patricia te has sentido que ser muy rápida pero bueno mi pregunta es cuando aparecen estos trabajos tan generosos de que de repente os juntáis muchas personas pensando juntos sobre esta cuestión está previsto todo el proceso de compartir y hacer realmente los programas públicos que difundan esto es decir me da miedo que todo esto quede se guarde nuevamente en el espacio académico o como podemos garantizar que todos sabremos que existen estos laboratorios estas páginas o sea donde está el apoyo económico de los gobiernos para que continuamente estemos interviniendo y conociendo estos lugares porque siempre pasa igual se captura la vida en un cajón pues la verdad que este programa es nuevísimo acabamos de empezar en este momento estamos de hecho ni siquiera sería mi tarea la difusión pero justamente yo creo que en Italia por ejemplo hay muchas prácticas que fomentan la economía colaborativa y a raíz de iniciativas de economía social lo hablaba antes con alguien del público es muy importante dar a conocer estas prácticas porque son totalmente abiertas son casi siempre herramientas digitales esto sí que es un poco lo que yo veo que limita y que crea cierto gap según que tipo que parte de la población pero lo que hay de muy interesante es que como involucra muchas iniciativas por ejemplo en Barcelona Cambatlo será uno de los espacios que bueno se aceptan por supuesto formarán parte entonces involucra cada una de esta iniciativa involucra una franja muy abierta y extendida de la de la ciudadanía por lo tanto es como una red que captura y lo que nos realmente nos interesa es que se puedan describir como estas herramientas escalables que puedan servir a todos luego creo que la parte más difícil será la de retorno después de este estudio y de tanto conocimiento que cada uno de nosotros aporte estas redes y para mí aunque no será nuestra tarea por mala suerte porque esta es la tarea de otro de los partners es la fase de retorno como hacemos para realmente informar formar acompañar a las personas que realmente lo necesiten pues me gusta la pregunta porque es una cosa que anoto y sobre esto hay que claro reflexionar porque siempre todo es un ámbito digitalizado de publicidad del libro ah sí fantástico gracias muchas gracias como nos conocen a ver nuestro proyecto es un proyecto que nace con una autopublicación sin ningún tipo de financiación hecha por amor a lo que sea a la acción y supongo sobre todo como comentaba antes por una sensación de necesidad y el otro proyecto que ya era más ambicioso fuimos a buscar una ayuda de la European Cultural Foundation que la hemos estudiado como un chicle porque eran 10.000 euros y hemos calculado que nuestra dedicación en estos años a este proyecto si la cuantificamos de una manera modesta podemos estar hablando por el trabajo que se ha realizado de fácilmente cerca de entre 8.000 y 10.000 euros al año en equivalencia pero hemos disfrutado de una financiación original de 10.000 euros exclusivamente y luego unas pequeñas ayudas del Evidentemente de Barcelona a entidades como en plan genérico donde nosotros decíamos que estamos trabajando en esto y nos caían igual un año 1.500 otro año 2.000 otro año 2.250 y hemos seguido haciéndolo principalmente porque creemos que es necesario ahora bien hemos llegado a un punto que también somos un poco críticos con esta manera de hacer no creo que para mí no es recomendable que te ciñas exclusivamente a una línea de financiamiento y entonces te acomodas a eso ni tampoco me parece que esta autoflagelación permanente sea tampoco nada sana por algún lado está por medio y en cuanto a la comunicación evidentemente hemos puesto mucho énfasis en la multimedia los vídeos la web las publicaciones en papel y ahora vamos a hablar de nuestro libro toma te dejo a ti bravo David bravo David bien bueno a mí me gustaría recoger la pregunta de Itziar que era más espinosa de lo que de lo que aparece no era ningún masaje y creo que es muy buena pregunta efectivamente el premio europeo del espacio público urbano es un producto cultural que pretende difundir la reflexión y el debate sobre estas cuestiones o sea que yo creo que es de agradecer que las administraciones públicas inviertan en promover esta reflexión pero al mismo tiempo la respuesta es agridulce porque el centro de cultura contemporánea por ejemplo ha sufrido en los últimos años desde la crisis muchos recortes su capacidad de provocar esta reflexión y este debate se ha ido viendo limitada y mientras tanto los gobiernos las administraciones públicas están poniendo alfombras rojas a otros productos culturales que son totalmente contraproducentes contra el bien común voy a poner dos ejemplos muy concretos en Barcelona tenemos un día al año de días sin coches una de las ciudades más contaminadas de Europa y diez días al año de salón del automóvil que se celebra en unas instalaciones municipales que se llama Fira de Montjuic que es un recinto ferial otro ejemplo de ello podría ser el aeropuerto de Barcelona esta mañana se estaba hablando de la lucha del sindicato de Yucatés del sindicato de inquilinos o de otras plataformas nuevas que han surgido como la asociación de barrios por un turismo sostenible o por el decrecimiento turístico y en cambio mientras tanto las administraciones públicas el gobierno español la sanidad el ayuntamiento invierten dinero público en ampliar con una cuarta vista el aeropuerto de Barcelona cuando ya nos estamos ahogando con esta presión turística todavía las administraciones públicas están haciendo posible que haya este capitalismo global desregulado que nos está echando de las ciudades y como solución de eso David y yo y mucha otra gente un equipo muy interdisciplinar estamos trabajando en un libro que se llama Manual de Vivienda Táctica contra la Gentrificación y que consiste en lanzar una puya a las administraciones para que hagan promoción de vivienda pública para que hagan el dinero público no en aeropuertos o en recintos feriales sino en incrementar el parque de vivienda pública en los barrios céntricos que son los lugares donde hay menos espacio disponible pero hay espacios de oportunidad como por ejemplo fincas que no han agotado su edificabilidad o solares que se pueden ocupar temporalmente con técnicas de construcción reversible por ejemplo el reciclado de contenedores que acabamos de levantar una polémica en el barrio Gótic en Ciudad Vella en Barcelona haciendo la primera prueba piloto ¿Me dejas decir dos cosas rápidas? Manual de Vivienda Táctica contra la Gentrificación teníamos una versión que era manual de vivienda táctica pero la gentrificación pesaba mucho el libro está prologado por el portavoz del sindicato de inquilinos precisamente Jaime Palomera y tiene varios frentes porque es un libro que intenta ser como por un lado muy accesible está lleno de dibujos como podéis ver o sea la licencia es Creative Commons es un libro que es público como todo esto que estamos hablando y trabaja diversos frentes hay un frente como más digamos de diagnóstico pero hay un frente de análisis jurídico sobre las posibilidades de intervención hay un frente de análisis económico sobre cómo estas operaciones de acupuntura urbana para el tema de la vivienda puede irrigar sobre un tejido productivo que está tremendamente en crisis de una manera mucho más sensible hacia los problemas socioeconómicos del territorio tiene una parte también dedicada a explicar que esto también lo puede realizar el tercer sector o el mundo cooperativista tiene una parte dedicada al análisis evidentemente más técnico de qué sistemas constructivos son los más indicados y por qué como estamos haciendo ahora se puede levantar una promoción en solo tres meses estamos trabajando como en el primer piloto y finalmente toda la parte de gestión y evidentemente la cuestión urbanística porque unos huecos son más aptos o más adecuados que otros etcétera pues muchísimas gracias hemos acabado con la presentación de un libro de propina muchas gracias al ministerio y por la atención ¡Gracias!